En cuanto a la entrada en el mercado de trabajo, me gustaría decir que hemos hablado en concreto de simplificar las modalidades de contrato que hoy tenemos en nuestro país y reducirla de cuatro a tres, que sería un contrato indefinido con carácter general, un contrato temporal de indemnización creciente y, en tercer lugar, un contrato para la formación, que tendría todos los contratos formativos. En el ámbito de estas modalidades de contratación, también vamos a estudiar la jornada de trabajo en España, con carácter general a tiempo completo y también a tiempo parcial, y revisar todos los incentivos, todas las bonificaciones, de tal manera que favorezcamos la estabilidad en el empleo y desincentivemos la temporalidad o la excesiva rotación en los puestos de trabajo. Vamos a seguir fortaleciendo la causalidad dentro de la contratación temporal para evitar situaciones no deseadas y, por tanto, vamos a reforzar como garantía final de la calidad en el empleo, la actuación de la inspección de trabajo en nuestro país.